Y bueno, el estadio de Beckham con el que muchos sueñan, según un comisionado, podría ser la gran estafa. Además, vamos a conocer todo lo que está cerrado durante este fin de semana en Miami, Jallalía, por las celebraciones del 4 de julio. Así que tenemos una cita acá a las 8 de la noche por NTV y WC.